Música Como cada inicio de octubre, los guatemaltecos celebraron a la Virgen del Rosario este año para conmemorar su 125 aniversario. Miles de feligreses veneraron a la imagen primero con una misa en la iglesia de Santo Domingo, Zona 1, dirigida por el arzobispo Oscar Julio Bian Morales este domingo. A la misa acompañó un recorrido procesional que salió a las 3 de la tarde para recorrer diversos puntos del centro histórico y a su paso convocó a miles de personas. Música